Mira aquí, precisamente una de las situaciones de desventaja que tiene Durango, con 6 mil comunidades de las cuales 5 mil son de menos de 100 habitantes, hace que muchas de las escuelas queden en lugares donde a veces no hay energía eléctrica y si nos causa un problema. Fue una de las situaciones que se estuvieron planteando en la reunión de CONAEDU, porque ahí se estaba haciendo el planteamiento del programa que tiene el gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que tuvieran internet, todo este tipo de zonas. Es un programa que va iniciando ahorita, apenas van con 3 o 4 estados y van a seguir a nivel nacional. Ahí se planteaba que en el caso de Durango, que tiene desventajas bien fuertes, pues que nosotros necesitamos el apoyo. Ahorita, iniciando, Durango no está dentro del plan de esos 3 o 4, pero sí se está viendo porque a futuro sea ampliamente considerado y poder dar las ventajas a todas las escuelas que no tengan esa desventaja de no poder utilizar el internet para poder ver algunos materiales. Pero independientemente de eso, pues tendremos que avanzar y con las deficiencias de tecnología que se tengan en esos lugares, también se tratará de dar lo mejor posible el apoyo con ese tipo de materiales. ¡Gracias!